Quiero entregar hoy un saludo a todos nuestros compañeros de trabajo en el Hospital de Ancud por las fiestas patrias, las fiestas patrias que son distintas a los dos años anteriores, unas fiestas patrias en que ya nos podemos reunir con menos restricciones, podemos compartir con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Así que el saludo desde la dirección a todos ustedes que disfruten este momento, que se reencuentren con las amistades, con los familiares, después de dos años en que tuvimos restricciones y en que era difícil a veces reunirse por las restricciones sanitarias. Así que que todos tengamos una feliz fiesta patrias y también seamos responsables desde el punto de vista también sanitario, y si todavía estamos en pandemia, ser responsables también en nuestra actitud como personas en estas fiestas patrias. También quiero en estas fiestas patrias hacer el reconocimiento a todos nuestros funcionarios de salud que tienen que estar en su trabajo, a veces dejando de lado a sus familiares, para poder brindar la atención adecuada a los usuarios. Así que para ellos que les toca trabajar estos días de feriados mientras algunos estamos junto a nuestra familia y ellos tienen que estar con su otra familia que son sus compañeros de trabajo, también que tengan unas fiestas patrias tranquilas en su establecimiento de salud. También como director del hospital y como trabajador de salud, también hago un llamado a la comunidad. Festejar las fiestas patrias con responsabilidad. Tenemos que ser responsables, siempre manejar sin haber bebido un comportamiento adecuado para evitar lamentar accidentes en estos días que es donde siempre tenemos cosas que lamentar en estos feriados largos. Gracias. Gracias.